Un grupo de trabajadores que elaboran para plataformas digitales de reparto de comida realizaron una rodada este lunes para exigir mayor seguridad para ellos, pues están expuestos a ser asaltados. Incluso dijeron que algunos de estos trabajadores han sido víctimas de este tipo de delitos. Reunimos cerca de 30 trabajadores, sin embargo somos únicamente reconocidos por las mochilas, cerca de 200. Sin embargo buscamos representar también a los trabajadores de diversas empresas que han sido víctimas de estos actos delictivos. No únicamente llámese Uber Eats o compañeros que tienen mochila, también compañeros repartidores de Dóminos, compañeros repartidores de Pizza Hut, de Kentucky se les hace la invitación para que se unan a este movimiento que lo único que busca es que se refuerce la seguridad en el estado, ya que como repartidores todos estamos expuestos a este tipo de situación. Alejandro, quien trabaja con esas plataformas digitales, mencionó que varios repartidores han sido asaltados. Como ejemplo, dijo que a varios los han seguido en motocicletas o automóviles, les cierran el paso y les quitan la mercancía que llevan, sus teléfonos celulares e incluso las motocicletas. Asaltos a mano armada, asaltos con violencia, nos han perseguido en motos y carros para encerrarnos en ciertas calles, bajarnos de nuestras motocicletas, quitarnos mochila, teléfono, cartera y motos, que es nuestro patrimonio y que es con lo que hoy trabajamos. La mayoría no tenemos un patrón, todos al ser socios repartidores, de cierta forma venimos siendo nuestros propios jefes en una. En la segunda, para quienes trabajan en otras empresas, son empresas creadas por los mismos conductores. Entonces son empresas que de una u otra forma no cuentan con seguro médico ni con las garantías. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.